¡Suscríbete al canal! El objetivo de nuestra producción es producir huevo para plato de primera calidad. En producción traemos alrededor de 5.000 cajas diarias, más o menos eso es con lo que contamos aquí en la zona. Nosotros nos enfrentamos sobre todo a enfermedades virales, bacterianas y enfermedades parasitarias. Nosotros hemos contabilizado que en el tema del ácaro sí nos afecta la producción aproximadamente entre un 3 y un 5% de bajas de producción por ácaros. Empieza a afectar la gallina porque empieza a picarles y eso hace que la gallina esté intranquila y no coma lo suficiente por estar con la molestia de estarse quitando los corucos. Además de que nos afecta en el problema con el personal, que el personal se aqueja mucho, merma su productividad también a causa del problema del ácaro. De hecho el gorupo se sube y te pica y como sientes pasitos te dan ansias de traerlo y como no estás acostumbrada pues tratas de quitártelo. En el tema del bienestar animal igual nos fue muy bien porque al principio mirábamos las gallinas como no estaban en su estado de confort, estaban rascándose, nerviosas. Tres días después de la aplicación del producto vemos las gallinas más tranquilas y más confortables dedicándonos a lo que deberían a producir y alimentarse. Aproximadamente estábamos hablando de que aumentó entre un 4 y 5% la producción después de aplicado el producto y vimos que el personal vino a trabajar de mejor manera ya que no ha sido afectado con el tipo de problema. Me limpiaba más la cara que lo que juntaba huevo. Y cuando llegaron los seres y aplicaron el producto, como que los gorupos como a los dos días ya no se subían. Yo considero que sí, que sí es rentable. Ahorita estamos a un mes, un poquito más de un mes de que se aplicó el producto y seguimos con, sin infestación se acabó, se acabó completamente el problema. Nos ha ido muy bien con el producto. MSD como laboratorio yo pienso que es un laboratorio serio, un laboratorio serio, un laboratorio con investigación que hace las cosas bien. Hemos utilizado muchos productos y creo que Xol ha sido el mejor, con el que mejor resultados hemos tenido. Mi nombre es William Leos Velázquez, soy gerente de producción y recomiendo el uso de Xol. ¡Gracias!